5 Muy bien y aquí me encuentro con el vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Nicaragua y también miembro del consorcio del estadio, lo vamos a aprovechar aquí en zona inmobiliaria porque queremos llevarles a ustedes información que les interesa acerca del estadio que todos estamos muy entusiasmados por tenerlo, nos decían ustedes hace algunos meses que iban en cierto avance ¿Qué nos puede decir hoy sobre el estadio? El estadio va marchando muy bien, me enorgullece decirles de que vamos en tiempo y forma nosotros pretendemos tenerlo terminado a finales de este mes para que se inaugure a mediados de octubre casualmente ayer se inició la instalación de la grama que ya es básicamente la última etapa entonces ya tenemos un tercio del campo totalmente engramado y los otros dos tercios se van a terminar toda esta semana, ya que el sábado va a estar el campo totalmente engramado estamos trabajando en las obras exteriores, conectando la calle de la Universidad de la Uni hacia la carretera Masaya que es una calle nueva que se llama la calle 25 y en detalles finales la calle de la Uni va a ser el acceso principal del estadio, digamos para ubicar a la gente si, va a ser uno de los accesos, es una calle nueva que se llama calle 25 que va a conectar la avenida de la Uni con la carretera Masaya ok, por el lado del paso a desnivel eso va a ser reformado la alcaldía si tiene un plan de hacer una calle al norte del estadio pero en un futuro cercano al final el consorcio que piensa haber participado en una obra de esta magnitud entiendo que ya están en los últimos detallitos así es, estamos en los últimos detalles como les decía y para nosotros ha sido una obra de aprender o sea, obviamente, hemos demostrado que los nicaragüenses perfectamente podemos hacer cualquier tipo de obra que se nos solicite, que se nos imponga entonces en ese sentido nos sentimos orgullosos de ser parte de esa obra y en cuanto al estadio, ¿cuáles son los detallitos en los que se está trabajando en estos días, en las próximas semanas? en el estadio simplemente estamos terminando, estamos acabando las obras exteriores, los parqueos, palcos como les decía, la parte de la grama y el resto de las cosas están bastante acabadas, solo en detalles bueno, como tiene usted información privilegiada que nos beneficia a los nicaragüenses como es un gran hospital que se va a inaugurar en pocos días ¿nos puede dar un adelanto aquí en Primicia? claro, por supuesto, igualmente nosotros pertenecemos al consorcio que está haciendo el Hospital Nuevo del Espais es un hospital de primera línea, definitivamente va a ser el mejor hospital el mejor equipado de todo Nicaragua es un hospital que va a contar con 300 camas los hospitales se miden por la capacidad de pacientes, son 300 camas y cuenta con todos los servicios que la nacionalidad nicaragüense necesita o sea, tomografía, todo lo que es imaginología, todo lo que es una área de quemados de adultos y de niños especializada en fin, todo lo que un hospital moderno requiere y necesita este hospital igualmente, nosotros tenemos pensado terminarlo a finales de este mes debería estar dando servicios a la ciudadanía nicaragüense a finales de octubre que bien, verdad, le felicitamos al consorcio, verdad, porque ustedes y la Cámara de la Construcción han estado pendientes de ir superando, ir demostrándonos que se puede así es, definitivamente, nosotros los nicaragüenses hemos demostrado, seguimos demostrando y seguiremos demostrando que sí tenemos la capacidad para reconstruir Nicaragua Ingeniero, ¿qué le parece si nos vamos a ver la oferta inmobiliaria que estamos presentando en Zona Inmobiliaria? Excelente Vamos pues